Fuentes que informan desde Durango Dicen que siempre lo ven armado Fuentes que dicen que anda bien vestido Que usa barba larga y cuarenta y cinco Las fuentes son correctas En todo lo que han dicho Que su padre fue grande y le decían chico Que como Samuel hay pocos soldados Por eso a su lado lo carga el llavo Es heredero de puros valientes Hablando claro, ese barbón es Samuel Fuentes Fuentes de vida, también de muerte Balas expansivas y una 5-7 Desde su guarida un león me acompaña Una mano amigo, 8-4 no falla Por supuesto andamos en lo mismo Por supuesto que no nos dejamos Bien lo saben todos mis amigos Que las fuentes nacen y nacen los ríos Los ríos son de sangre, las calles testigos De Tamazul hasta la capital Hay ser blindadas, los cuernos, las balas Nadie va a escapar Para bonus habrá muchos Pero el que anda con el 8 Es el original Lo que es nomás Lo que marca la aguja Revolver canales El señor Félix anda de fiesta Me dice ando alegre, Sammy ponte alerta Las guardas vigilo y todas las puertas Calando un cuernito de marca francesa Un safari traigo de equipo Un zorro, un totoy y un pajarito Pasan las horas y algo no me late No confío en mi sombra, no confío en nadie Le ves bien listo si cae la marina Protejan al chavo con su propia vida Si la libramos nos vemos allá en la oficina Vestido de negro como la noche Casi siempre serio y de pie como un roble El de cuello blanco así lo bautizo Porque aunque es bronco es un hombre fino Samuel Orte es un sentinela Pues al 8 no se le despega Coordina paso a paso de forma muy ágil En brechas y ranchos no son blanco fácil La seguridad está garantizada Sigue las fuentes, detonan las armas Sangre de valientes Sigue Samuel Fuentes y sigue creciendo la barba Sigue Samuel Fuentes y sigue creciendo la barba